Música Una manta en la cual se solicitaba la agilización de los pagos del equipo del Deportivo Chinabajul La pregunta sería, ¿cuál es la deuda que la Junta Directiva del equipo de Chinabajul posee con el actual plantel? Claro, desgraciadamente, ¿qué puedo decirle? Un mensaje incompleto, ¿verdad? Porque los jugadores más sabios, más técnicos ejerciendo un derecho hubieran aclarado que se les debe Porque aprovecharon el momento, creo que eso es falta de profesionalismo No de todos, sino de aquellos que tienen una calidad de líder o aprovechan, no sé, ¿qué podría decirle? Pero hubieran aclarado que lo que se les debe, como ustedes bien me lo están preguntando ahorita Pues le quiero contar para que la afición, aquellos que nos tratan de ladrones, aquellos que no saben Y que solo comentan sin saber el fondo del asunto A ellos se les adeudaba media cuota, de la quinta cuota, son 10 en contrato Se les debía media cuota, de las primeras 5 cuotas O sea, la quinta se les pagó el día, si no recuerdo fue martes y miércoles Pero esta semana que acaba de concluir Día sábado habíamos prometido o hablado con ellos que en este transcurso de la semana Se les haría efectivo lo que es la parte correspondiente de esta cuota La primera de este torneo Es decir que a ellos, en realidad, con apego a todas las circunstancias reales Solo se les deben 5 días, que es un mes, son los 5 días que llevamos del mes de febrero Porque la primera cuota se cumplió al finalizar enero ¿Una cuota atrasada sería la que se adeuda en este momento? Sí, 5 días, porque tendríamos que haber cumplido el 31 O 31, son 5 días que incluso, repito, profesionalmente Se les había hablado de que esta semana se les pagaría con lo que ingresaba a la taquilla A un agua que los patrocinadores fuertes con motivo van rural No han hecho efectivo el pago de dichos patrocinios Entonces con esto se les cubriría Pero repito, alguien aprovechó la ocasión Alguien aprovechó el momento Pero con apegado a la realidad y a la justicia No se aclaró realmente Que son 5 días los que nos han pasado De nuestra obligación contractual De esta segunda temporada ¿Se tiene programado fecha para hacer la cancelación de esta cuota? Sí, o sea, fecha no A ellos se les dijo que esta semana Haríamos cuentas Mañana esperaremos que los patrocinadores Cumplan su obligación entre martes y miércoles Y así citará Ahora, hablar con ellos Y ejercer nuestro derecho como patronos Recordemos que le duele a quien le duele A nosotros somos los patronos Y ellos son trabajadores Y que han hecho bien su trabajo Sin embargo, pues Bueno, no podemos exigirle más a algunos Que aprovechan de estar lesionados también Y que estimulan a estos cobros Sin estar jugando